Buenas noches, amigos. Quiero agradecer a los amigos de Índela Maratalla por la invitación que hicieron para esta noche. Y quiero decir que es un placer y un honor estar al lado del maestro y amigo Carlos Eduardo Zavaleta, cuya trayectoria como escritor está vinculada a la conocida generación del 50. Carlos Eduardo Zavaleta se convirtió entonces de un pionero que contribuyó a la llamada modernización de la narrativa en nuestro país. A él se le debe la incorporación de procedimientos y estrategias narrativas que practicaban autores como Joyce y Hoffman. Sabemos además que paralelamente a sus actividades literarias, que fueron muchas, inició una carrera diplomática que lo llevó a visitar diversos países. Fundador de una serie de revistas y ganador de numerosos premios nacionales e internacionales por su obra literaria, en medio de su infatigable diacer intelectual nos deleita esta vez como un valioso trabajo. Una antología de textos de autores peruanos sobre la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, publicado por el Fondo Editorial de la Biblioteca Nacional y que lleva por título Cervantes y Número. Esta antología que resulta ser un homenaje al escritor español, no se limita a incluir artículos y ensayos estrictamente literarios, sino que también nos encontramos con escritos de índole sociológico, antropológico, histórico, psicológico, lingüístico, etc. Y dentro del campo específicamente literario, algunas piezas de corte dramático como la de Juan Ríos, e incluso algunos poemas como los que pertenecen a Jorge Eduardo e Ios. Otro aspecto que me parece importante mencionar es que los artículos recopilados avanzan un espectro temporal amplio. Así empezamos a artículos que datan de fines del siglo XIX hasta textos más contemporáneos que se inscriben en este nuevo siglo, el siglo XXI. Creo que en ello radica lo valioso de esta antología, pues resulta ser una muestra variada a través de la cual, desde mi punto de vista, se logra tener un panorama más certero sobre la recepción y el impacto que ha tenido la obra de Cervantes entre los intelectuales urbanos, y que ha dado pie, como lo podemos constatar, a numerosas recepciones y análisis desde enfoques universos, y ha sido, por otro lado, el punto de partida de algunas obras de creación. Los textos presentados en esta antología son valiosos, no sólo por el rigor y el alto nivel académico que se percibe en ellos, sino porque nos va mostrando los textos de la obra de Cervantes en los que quizás no habíamos reparado, o sobre los cuales no habíamos reflexionado. De modo que este entusiasmo evidente en los textos de los autores tan bologados, nos plantea una nueva lectura, un nuevo acercamiento a la obra del maestro extraño. No es mi intención, y sería pertinente, ocuparme de cada uno de los textos, pero me gustaría mencionar desde una especial y personal coyuntura, totalmente subjetiva, algunos de ellos. El de Aníbal Fijano, por ejemplo, que partiendo del episodio de Los Molinos de Viento, recepciona sobre la historia del continente latinoamericano, la colonialidad del poder y el eurocentrismo. El delicioso texto de Leopoldo Quiaco, sobre Sancho Panza y la Música, en el que se hace un análisis de los efectos emocionales que este arte produce en Sancho. El texto de Luis Millones, en el que se da cuenta de la visión que Cervantes tenía en el nuevo continente, imagen, visión, que se hace evidente a través de menciones diversas en su pobra, y que revela la información que ha llegado desde esta tierra. El escrito de Maestro Zabaleta, quien desde su amplia experiencia como narrador y lector, hace un acercamiento al carácter experimental de esta novela, manifiesta una variedad de estilos, la simulación de lecturas y carmenos heterogéneos, los personajes y el narrador. El texto de Carlos García Bedoya, que reflexiona sobre la modernidad de la novela turgantina, y brinda un interesante panorama sobre las formas abatidas de la época de Cervantes, así como una revisión de los puntos de vista de la crítica en torno al tema que señalamos. El breve escrito de Ciro Alegría, que lleva por título Don Quijote, Sancho y un exo maestro, en el que el mencionado autor se ocupa de los casos que huyen a estos dos personajes, y discrepando con una uno, cuyas ideas sobre la relación Quijote-Sancho, basadas más bien en la antítesis, tuvieron tanto arraigo, plantea una buena lectura y señala que no era imposición, sino complementariedad entre ambos. De otro modo, no se entendería, señal Alegría, el que Sancho asustaba acompañar al Quijote en sus destabilladas aventuras. Sancho, según plantea Alegría, simboliza finalmente la permanencia del ideal, a pesar de la muerte de Vidalgo. En este campesino se perpetúa el nombre ideal del Quijote. Como podemos darnos cuenta, tenemos en nuestras manos, gracias a nuestro tabaleta, un material valiosísimo para acercarnos de las más variadas maneras a la obra de este género español de José Hernández. No queda más que agradecer el acierto, el cuidado y la buena visión de Chivo en la selección de estos temas. Gracias. 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 Gracias.